¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cállate! ¿Preparado? No haré. ¡Cállate! ¿Qué me ordena? Voy a arcelularé. ¿Preparado? Voy a arcelularé. ¡Alba! ¡Sí! ¡Sí! Voy a arcelularé. ¡Sí! ¿Qué me ordena? Voy a arcelularé. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué me ordena? ¡Sí! ¡Bonjour! ¡Sí! 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 ¡Prépare! ¡Voy a arcelularé! ¡Sí! ¡No haré! ¡Oh, mirofo! ¡No haré! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Raparados? ¿Qué miedo? ¿Que me doy así? ¿Voy? ¡Vues la bien! Preparado Sí, lo haré Recolector Correcto Cazador Sí Lo haré Voy, Arcelor Sí Voy, Arcelor Sí ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? Lo haré Voy, Arcelor Lo haré Voy, Arcelor Sí Lo haré Voy, Arcelor Sí Preparada ¿Cuál es tu comando? Lo haré Cazador Preparado Lo haré ¿Qué me ordena? Voy, Arcelor Paraíba Asobeñe ¿Qué me ordena? Coritei ¿Qué me ordena? Preparado Aira Aja Maitei Ahama O haga Dogapo Sí Preparado Voy, Arcelor Sus órdenes. ¿Preparado? Sí. Lo haré. Sí. Lo haré. ¡Ahora! Sí, sí. ¡Vuerte! 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 Preparado. ¿Qué me ordenan? Voy a arcelo. Lo haré. Sí. Sí. Lo envoia arcelo. ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! Dígame, Mariscal. ¡Ay, cuá! ¡No voy! ¿Votre ordre? ¡Tré bien! ¡Oui! ¡Tré bien! ¡Je le ferai! ¡Oui! ¡Oué! Sord. Entendido. Preparado? Sí. ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! ¿Qué me ordeno haré? Voy a arcelo. Sí. Lo haré. Voy a arcelo. ¿Preparado? ¿Qué me ordena? Sí. Lo haré. Sí. Voy a arcelo así. ¿Qué me ordena? Preparada. Correcto. Lo haré. Cazadora. Sí. Voy a arcelo. Lo haré. Preparado. Voy a hacerlo. Sí. Lo haré. Voy a hacerlo. Sí. Preparado. ¿Cuál es su orden? Lo haré. ¿Preparado? Sí. Voy a hacerlo. Sí. ¿Qué me ordena? Sí. Sí. Lo haré. Sí. Lo haré. Sí. Voy a arcelo. Lo haré. Voy a arcelo. ¿Preparado? Sí. Lo haré. Sí. ¿Qué me ordena? Voy a arcelo. Sí. Lo haré. Voy a arcelo. Voy a arcelo. Voy a arcelo. Sí. Lo haré. Voy a arcelo. Sí. Voy a arcelo. Lo haré. Voy a arcelo. Sí. Lo haré. Voy a arcelo. Sí. Lo haré. Sí. Lo haré. Voy a arcelo. Sí. Lo haré. ¿Qué me ordena? Voy a arcelo. Sí, sí, no haré. Voy, Arcel, no haré. Sí, sí, no haré. Voy, Arcel, no haré. Voy, Arcel, no haré. Voy, Arcel, no haré. Sí, voy a hacerlo. Sí, lo haré. Voy, Arcel, no haré. Voy, Arcel, no haré. Voy, Arcel, no haré. ¿Qué me ordena? Correcto. Bonjour. Correcto. Ramasseur. ¿Qué me ordena, me ordena? Sí. Voy, Arcel, no haré. Voy, Arcel. Sí, no haré. amarcel, no haré. ¡Ahhh! 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 Preparamos, preparamos... ¡Ay, va bien! ¡Ah, si, si! ¡Los mayores, regresamos! ¡Los mayores, regresamos! ¡Los mayores, regresamos! ¡Los mayores, regresamos! ¡해초mos! ¡Estamos llenos! ¡Vamos! ¡Después de desig口 de нужен! ¡Ahhh! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay, muñan! ¡Ay, muñan! ¡Cuama! ¿Qué me ordena? Sí, lo haré. Constructor. Sí. Voy, Arcelo. Lo haré. Sí. Voy, Arcelo. Che, goada. Togapo. Togapo. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Albert! ¡Albert! ¿Sí? ¡Albert! ¡Para ahí! ¡Preparada! ¡Leñadora! ¡Preparado! ¡Lo haré! ¡Voy a hacerlo! ¡Lo haré! ¡Voy a hacerlo! ¡Sí! ¡No así! ¡Para ahí! ¡Voy a hacerlo! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¿Qué me ordena? Voy a hacerlo. Sí. Lo haré. Lo haré. Voy a hacerlo. ¿Qué me ordena? Lo haré. Voy a hacerlo. ¡Aden! 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 ¿Preparado? ¡Aden! ¿Preparado? Sí. Voy a hacerlo. Díame, mariscal. A sus órdenes. Ahora hay agua. ¡Aden! 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 Votre orme. Très bien, maçon. Pour un, jogue à bord. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vencer o morir! Sí. ¡Sí! 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 ¡Llevaré! Hola, leñadora A su sordo Ahora y tengo ¿Qué me ocurre? Sí, sí ¿Lo haré? Preparado Preparada ¿Cuál es su comando? ¿Cuál es su comando? ¿Cuál es su comando? ¡Papá, sí! ¡Albert! ¡Suscríbete! 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 ¡Un imá! Voy, Arcel, sí. Lo haré. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué me ordena! ¡Las armas! ¡Preparado! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Voy sí! ¡Voy ya sí! ¡Viva! ¡A l'ataque! ¡Viva! 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 ¡A las armas! ¡Qué me ordené! ¡Voy a... sí! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué me ordené! ¡Over! ¡Over! ¡Oh, Ima! ¡Ahora ahí te voy! ¡Voy a... sí! ¡Preparado! ¡Lo haré! ¡A las armas! ¡Qué me ordené! ¡A las armas! ¡Over! ¡Qué me ordené! ¡Qué me ordené! ¡Qué me ordené! ¡Over! ¡No así! ¡Voy a hacerlo! ¡Over! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Voy a hacerlo! ¡Preparado! ¡Lo haré! ¡Qué me ordené! ¡Qué me ordené! ¡Voy a hacer! ¡Preparado! ¡Qué me ordené! ¡Lo haré! ¡Sí! 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 ¡Qué me ordené! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Over! ¡Voy a hacerlo! ¡Voy a hacerlo! ¡Eh! ¡Si! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Lo haré! ¡Preparado! ¡Lo voy a hacerlo! ¡Sí! ¡Lo voy a hacerlo! ¡Preparado! ¡Al ataque! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Qué me ordena! ¡Qué me ordena! ¡Hola! ¡Leñadora! ¡Qué me ordena! ¡Correcto! ¡Lo haré! ¡Correcto! ¡Leñadora! ¡Qué me ordena! ¡Qué me ordena! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Lo haré ¡Sí! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡miyor! ¡Lo haré! ¡Qué me ordena! ¡Qué me ordena! ¿Preparassä? ¿Si? Si ¿Para ahí? ¿Preparado? ¿Preparado? ¿Lo haré? Voy a hacer si ¿Lo haré? ¿Yo capo? Si ¡Preparado! ¡Voy a hacerlo! ¡Lo haré! ¡Hazela en las armas! ¡Preparado! Voy a hacerlo ¡Leñador! ¡Si! ¿Qué me ordena? ¡Si! ¡Si! Oslo ¡Sai Liming! ¡Spire smoked! ¡Es terminal! projects Clop�� ter ¡Vamos! ¡Te banco es haltertadot einem ! Que los ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Voy a hacerlo! ¿Qué me ordenes? ¡Suscríbete! Voy a hacerlo... ¡Sí! ¡Qué me ordena! ¡Sí! Lo haré. Voy a hacerlo. ¡Sí! Dígame, mariscal. ¡Oye, marco! ¡Ahí va! ¡Sí! Lo haré. ¡Sí! Lo haré. Voy a hacerlo. ¡Sí! Lo haré. ¡Al ataque! ¡Qué me ordena! ¡Al ataque! ¡A las armas! ¡Sí! ¡A las armas! ¡A las al ataque! ¡Qué me ordena! ¡Sí! ¡Prepárate! Voy a hacerlo. ¡Sí! ¡Qué me ordena! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Sí! ¡A las armas! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Bajo! ¿Qué me ordena? ¡A las armas! ¡Lo haré! ¡Prepárate! ¡A las armas! ¡Bajo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.